¿Llegaban pacientes al hospital solicitando abortar? Eso se ve más en los consultorios que se hacen en el hospital o en la parte privada también. Y bueno, cabe cada uno de la conciencia de cada profesional asesorar o aconsejar, digamos, yo creo en general evitar este paso. Pero bueno, la angustia de la gente está ahí, hay algunos que se empecinan en el tema. Y bueno, lamentablemente no ha habido en su momento, digamos, la posibilidad de que eso se haga en forma segura y legal. Yo tengo entendido porque en los últimos tiempos que yo he estado en el hospital hace cuatro años, en la provincia ya salió una resolución que se adhirió a una situación de que, bueno, que aquella persona, mujer, que pida interrumpir su embarazo sea atendida como debe ser. Lo que pasa es que ahí está también el tema de la negativa o no, del profesional, de acuerdo a sus convicciones morales y éticas, de aceptar y hacer el trabajo. O si no, lo que hay que hacer es una lista de objetores de conciencia y si hay algún otro, bueno, será esa persona que acepta esta situación, tratar de resolver esta situación, que si no se da ahí, escuchenme esto, se da en otro lado en forma ilegal, insegura, como pasa más de una vez. Doctor, ¿usted conoce o conoció casos de mujeres que tal vez fallecieron producto de abortos mal realizados o ilegales? Sí, lamentablemente sí. Tengo un caso pero tan grabado de hace muchos años en el hospital que pobrecita murió sin querer declarar que se había hecho o no, pero tenía una sepsis. Y bueno, otras veces podemos actuar y podemos resolver esa situación de pacientes que vienen infectados. Han cambiado las modalidades de interrupción, pero sí, sí, lamentablemente me tengo recuerdo de algunas pacientes que no pudieron ser salvadas. ¿Y usted particularmente qué opinión tiene del aborto legal? Bueno, tiene varias aristas. Creo que una es, digamos, la personal, la moral, la ética, que tiene que ver con las religiones. Hay otra arista que es la sanitaria, que no la podemos solallar, que es lo que estoy contando todo yo. Y entonces creo que yo en este momento me inclino para defender a la madre en el sentido de que de pronto, si no se hace legal como para que las cosas se hagan dentro de un marco de seguridad, que es la persona que haga en otras manos. Abortos va a haber siempre. Yo creo que en la medida de lo posible, creo que hay que ver el mar menor, que sería que sí, que haya una ley en donde se contemple no solamente el hecho de proteger la identidad de la mujer y al médico también, que de pronto puede ser acusado de, digamos, de hacer una cosa de estas, pero también hay que hacer prevención desde el punto de vista de la prevención en el sentido de la educación, de la cohesión sexual y también de la entrega de métodos para evitar que pasen estas cosas. Doctor, usted habla de proteger a la madre. ¿Y quién protege al feto? Bueno, eso es una cosa muy discutible en donde, bueno, ahí está, digamos, toda esta situación. Personalmente, yo lo que veo en su momento, estoy viendo una madre que está con una situación, sobre todo las que ya lo han producido. Entonces, ¿quién le da el marco a ese tema? Yo, es cierto, no es una contradicción. Yo estoy a favor de la vida. Pero, y es más, he evitado muchas veces que mujeres procedan a hacerse alguna situación, tratándola de convencer, pero lamentablemente yo no llego a todas. Entonces, creo que tampoco la puede dejar a la buena de Dios, valga la palabra, de que termine haciéndose cualquier cosa.